Y Publimetro muestra lo siguiente, y es que Gerard Piqué subió a Twitter un video de él con Shakira haciendo rafting. El futbolista español no se aguantó por contar lo bien que lo está pasando en sus vacaciones y subió un video a Twitter en el que la pareja hacía rafting, según publica Europa Press. Gerard Piqué y Shakira están a punto de terminar sus largas vacaciones en las que apreciaron por el Caribe, París, Jerusalén, Italia y también las Islas Griegas. No se sabe de qué lugar específicamente es el video, pero sí que el bote volcó por culpa de la cantante colombiana, por culpa de la mala sincronización de Shakira remando, todos nos fuimos al agua, bromeó el futbolista en la red social.